Este que tenemos aquí es el campeón, nada menos que el campeón de París, en la novena categoría, Leonor Derrero con nosotros, que sacó un partidazo, había que adaptarse, las condiciones eran las mejores, y hoy a Nicolás Forgione le gana categóricamente, ya nos lo vas a contar vos, pero bueno, contanos un poco dentro de la cancha, cómo se vivió, fue un día duro, y bueno, había que sacarlo adelante. Buenísimo, un calor extremo, 38 grados, pero bueno, hubo muy buena onda de parte de Nico, de parte de acá, todo el circuito tenis, que están haciendo un laburo espectacular, y está tan bárbaro, y el partido, digamos, es mentiroso el resultado, siempre hay que ver el partido como para poder llegar a analizar realmente lo que pasó dentro de la cancha, y la verdad que Nico me tuvo de un lado para otro. Sí, sí, es verdad que hubo varios puntos trabados, de igualdades, tuviste la suerte. Y es así, a veces, se define a veces por pocas cosas, no, o sea, yo creo que Nico hizo un gran partido, y la verdad que lo mío fue, más que nada, tratar de bancar el momento, porque se venía. Bien, ¿el score cómo terminó? 6-2, 6-0. 6-2, 6-0, bueno, o es como decís, o sea, hace ruido, porque la realidad que no jugaron para ese resultado, jugaron un partido bastante más trabado, bastante más inteligente, está bien, es verdad, que a vos te ayudó, porque te ayudó, de alguna manera te ayudó el clima, o sea, le quitó un poco de pierna a Nico, y vos estuviste bien, o sea, estaba difícil, porque estaba difícil, pero estuviste bien. Bueno, tal cual, yo traté de pegarle y tratar de meter la pelota en la cancha, y tratar de hacer eso, digamos, no complicarme el partido, digamos, pasar pelotas que fueran, digamos, tratar de complicarlo a Nico en ese sentido, digamos, tirarme pelotas que fueran un poquito más anguladas, pero, este, él tiene, tiene muy buen revés, entonces, tiene un, 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 como una bolea, digamos, que a veces no te lo deja, no te lo deja, no te lo deja, claro. Claro, pero hablabas en la previa que eso es algo determinante y clave, porque dijiste algo que para muchos de una categoría como esta, les convendría mucho saber, es un objetivo pasar cuatro pelotas, dijiste. Mirá, para mí yo hice una regla. Bueno, pero está muy bien, porque hay mucha gente en este nivel, que vos decís, che, loco, vine entrando y ya quieran pegarle a la primera, o sea, sería para todas las categorías, pero esto que vos hablaste es muy sano, contanos vos cómo lo llevaste a ejecutar. Esto arranca ante el partido, en el partido tenés que arrancar con el cuerpo, empezar a adaptarlo para el partido, ¿sí? Empezar a calentarlo de a poquito y hacer una buena entrada de calor con el peloteo, empezar a pegar de adelante, ¿sí? O sea, bolea, un poquito también de smash, y después empezar de fondo, pero tranquilo. Y mentalizarse que hay que pasar cuatro bolas. Si uno ve, si hace una estadística de todos los partidos, cuantas pelotas por punto no pasan ocho. No, no, obvio, tal cual. Pero está muy bueno porque es muy sano para el aprendizaje de los demás, porque hoy sos campeón y podés hablar desde otro lugar. Pero hay mucha gente que pierde en primera ronda y pierde con esa sensación, como que le faltó hacer algo. Y eso algo a veces es por ahí plantearse eso. O sea, si son tres, pasar cuatro. Tener una más y plantear un objetivo de decir, che, siempre cuatro y a partir de ahí, bueno, tomo riesgos y trato de hacer algo diferente. Está muy bueno. Sí, además que uno a veces se pierde. Nico me estaba comentando que él, hubo muchos puntos que los vio más cortos. Bueno, puede ser, uno a veces entra con una táctica en la cabeza y en el partido el otro tampoco le deja hacer eso, ¿no? O sea, porque, digamos, uno se siente presionado y a veces estamos en una categoría donde erramos mucho también, ¿no? No, pero es muy sano. A veces hay que tratar de pasar la... Es muy sano y habla bien para el resto del público, ¿no? De toda la gente que, como te decía recién, vuelvo a insistir, gente que no llega a pasar en la primera ronda y, o sea, lo hablamos desde una final. Si llevaste una final de esa manera es demostrar no solamente que se puede ganar dentro de la cancha, sino también se puede ganar desde antes de jugar el partido, planteándolo diferente. O sea, y no pensar de que si se va una pelota ya el partido está perdido. Entonces hay una cuestión de cabeza que está muy bien llevada y la verdad que te felicito por haberlo hecho. De paso, y cerrando esta nota, ¿a quién se la vamos a dedicar? Bueno, uno se lo dedico siempre a mi familia, a mi mujer, y se lo dedico a Alicia Dinapoli, a profesora. A todos ellos. Y bueno, gracias a Alicia. Desde acá. Gracias, Leo. Desde acá también. Y a seguir ganando. ¿Vamos? Pero bueno, gracias. Suerte. Gracias, Leo.